Hola Dears, bienvenidos al fascinante mundo de Dimash. Hoy conoceremos un lado más ligero y divertido del príncipe kazajo. Descubriremos esos momentos únicos en los que Dimash nos sorprendió con su sentido del humor, regalándonos pequeñas joyas de diversión en medio de su increíble talento musical. Prepárate para reír y enamorarte aún más de la personalidad encantadora de Dimash Kudaiberg. Vayámonos a la broma más reciente que nos dejó Dimash hace unos días, pues en su visita a una universidad de Kazajistán, comenzaron la sección de preguntas y una chica le preguntaría. Dimash respondería con una pequeña broma. Ahora vayámonos a aquella pequeña broma que le hizo a su maquillista, pues durante un concierto ella se acercó para secarle el sudor. Dimash no se dejaba alejándose constantemente para después acariciarle el cabello. Continuando con las ocurrencias de Dimash, recordemos cuando dejaba que Igor Kudaiberg pasara adelante junto con sus demás compañeros, mientras Dears ya lo esperaban en la habitación y él hizo lo siguiente. O que hay de aquella ocasión en donde se aferró a darle el pase a un seguridad. Y por último, aquel momento en donde su amigo y bloguero Crazy Max le pidió a Dimash que invitara a las personas a suscribirse a su canal. Y la respuesta de Dimash fue muy graciosa. Y como extra, una vez más, este video que te presenté al inicio. Si bien no tengo mucho contexto sobre este video, la risa de Dimash es muy contagiosa, razón por la cual te lo pondré una vez más. Dear, espero que te hayas divertido y reído tanto como yo con el humor del gran Dimash. Bueno, de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Te mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.